Ahora vengo y te traigo este ritmo tan tanto que tengo en el pecho que escuche mi gente y que sienta el ambiente que en esta fiesta se vive gozando y quiero que sepa lo que estoy bailando El nuevo ritmo que vengo rapeando para una fiesta o una discoteca sigue bailando y vas a aprender y vas a aprender El estilo que traigo no es un albur y ahora le canto a mi gente del sur en la pista bailando estás y yo acá arriba vamos a sudar las bocinas ahora van a reventar y las luces aquí nos van a iluminar hay mucha gente mucha cerveza y por lo tanto también mis viejas Las mujeres solteras, manos arriba, mujeres solteras, manos arriba y bajan, que 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 bajan, así y sube, que sube, que sube, que sube, que sube, así Mujeres solteras, manos arriba Mujeres solteras, manos arriba Los hombres solteros, manos arriba Los hombres solteros, manos arriba Y bajan, que bajan, que bajan, que bajan, que bajan, que bajan, que bajan aquí Y sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube aquí Los hombres solteros, manos arriba Los hombres solteros, manos arriba Bomba Ahora, hombres y mujeres Manos arriba, manos arriba, manos arriba No, hombres y mujeres Manos arriba, manos arriba, manos arriba Bomba, ahora todo Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, 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 manos arriba, manos arriba